Yo te quiero mucho, mexicanita de mi alma Yo te quiero mucho, mexicanita de mi alma Eres tan bonita como muñequita Por eso te quiero, mexicanita de mi alma Yo sin tu cariño lloraré y moriré de tristeza Pero mi alma resucitará si me das todo tu amor Mi mexicanita baila conmigo esta cumbia Mi mexicanita baila conmigo esta cumbia Y podré decirte que te adoro tanto Beber tu hermosura por Dios que ya no me aguanto Yo sin tu cariño lloraré y moriré de tristeza Pero mi alma resucitará si me das todo tu amor Tus ojitos negros me dicen que si me quieres Tus ojitos negros me dicen que si me quieres Deja que te abrace, deja que te bese Pero siempre al ritmo y al vaivén de esta cumbia Yo sin tu cariño lloraré y moriré de tristeza Pero mi alma resucitará si me das todo tu amor ¡Ey! ¡Vaya la mexicanita! ¡Vaya la sabrosura! ¡Vaya la sabrosura!